Claro que hay en Belén, con portalito claro que hay en Belén Quien se llama Limeña me llevaré, quien se llama Limeña me llevaré Salen las paredes de nieve y los finales abiertos La esquina de Borda, los barcos del condomero Vamos a los barros fríos que no se vuelan, el niño tiene frío y le da pena Vamos a los barros fríos que no se vuelan, el niño tiene frío y le da pena Y el niño de la vida es recién nacido Y el niño de la vida es recién nacido ¿Quién se llama Limeña me llevaré, quien se llama Limeña me llevaré, vos si lo que no se vuelan, el niño tiene frío y le da pena Y el baño tiene frío y le da pena Y el niño tiene frío y le daона, el niño tiene frío y le da pena La cigüeña del Cototán Rociera La cigüeña del Cototán Rociera El rato de la ermita vuelan que vuelan El rato de la ermita vuelan que vuelan El rato de la marina adoramos en Navidad Como polvo que traigo solamente mi canta Vámonos pa' los ríos de noche buena El niño tiene frío y me va a ser Vámonos pa' los ríos de noche buena El niño tiene frío y me va a ser El rato de la ríos de noche buena El rato de la marina adoramos en Navidad